Color, pensamiento, alma que te deja en pena, licor de amor, sufrimiento, a lo lejos suena un tambor y hay un reloj anunciando que parte el último tren y tú estás en la vía perdida, despierta que llegó un nuevo día. ¡Ay, mi curandera! Que no te aboques ni sofoques los problemas. ¡Ay, mi curandera! ¡Ay, tú me enseñas! ¡Ay, mi curandera! ¡Ay, mi curandera! ¡Ay, mi curandera! Gracias. Gracias. Gracias.